Buenos días, Seymour. Se preguntará qué hago con este sombrero lleno de gusanos. Lo cierto es que no me pregunto nada. Simpson, llevas demasiado tiempo tocándome los pistachines. Toma gamba y revienta. ¡No! ¡Soy alérgico! Combatiremos como los antiguos, caballeros. A mí nadie me da clases de historia. Combatiremos como los antiguos, caballeros. ¡Cacahuetes! ¡Gambas! El que caiga encontrará la muerte. ¡Los niños no se mueren!